Señoras y señores bendiga Les voy a pedir que ahora hagan su biblia al Salmo 8 Salmo 8, versículo del 3 al 4 Yo no sé cómo haya venido en esta tarde El Señor sabe, el Señor sabe quién viene cansado Quién viene con un espíritu afligido Quién se encuentra en aprietos Quién está enfermo El Señor conoce a sus hijos Y es muy lindo lo que dice este Salmo Dice, cuando veo el cielo que tú mismo hiciste Y la luna y las estrellas que pusiste en él Pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? El título del mensaje es Te tengo en mente Te tengo en mente Señor, te damos gracias Muchas gracias, Padre Porque ciertamente estamos en tu mente Ciertamente, ciertamente estamos en tu corazón Y Padre, por esa razón estamos aquí Porque necesitamos, Señor Ser restaurados Sanados Levantados Liberados Señor, guiados por tu espíritu, Señor Tocados por tu espíritu y tu palabra Y tu consejo en esta noche Haz lo que tú quieras Cuando tú quieras Y de la manera que tú quieras, Señor A ti sea la gloria, la honra, la alabanza El crédito, el reconocimiento Es para ti, Señor Porque tú te lo mereces Te amamos y bendecimos Bendice tu palabra Te tengo en mente Se ha dicho Que la gran tragedia de la vida No es la muerte Sino que la gran tragedia de la vida Es lo que dejamos morir En nuestro interior Mientras estamos vivos Estoy hablando del aborto De los sueños Que tenemos impregnados Dentro de lo más profundo De nuestro corazón En esta noche Les quiero hablar De una jovencita Que está en la Biblia Llamada Agar Y su historia Comienza en el libro de Génesis Aunque después El apóstol Pablo Vuelve a mencionar La historia de Agar En el libro de Gálatas Que es la serie El libro que hemos estado Estudiando ya por meses En la iglesia El libro de Gálatas Se menciona otra vez En el capítulo 4 de Gálatas La historia de Agar Y bueno Agar casi pierde los estribos Durante un episodio Muy difícil de su vida Y mientras veamos Su historia tan humana En esta noche Yo quiero que Que por favor te preguntes Bueno Que culpa tuvo Agar De como había salido su vida Agar era una joven Esclava De origen egipcio Se la habían traído De Egipto Y le pertenecía A Sara Sara la esposa De Abraham Y un día Su dueña La señora Sara Viene a ella Viene a Agar Y le exige algo Fuera de lo común Fuera de lo ordinario Ese día no se trataba De lavar y planchar Ni de cocinar Ni de barrer Sino que Sara le dice Que la va a necesitar Para ayudarle Que sea madre Imagínense Agar Necesito que me ayudes Tú sabes que Abraham Y yo ya estamos Muy viejos Y que yo no puedo Concebir hijos Necesito que te prestes Y tomes mi lugar Así dice la Biblia Acuéstate con mi esposo Abraham Así el hijo Que le des Será Nuestro hijo Imagínense Hermano En nuestra cultura Nos cuesta aceptar Este trato Lo último que queremos Es compartir el viejo Amén Pero Sara Estaba Desesperada Esperar en ti Difícil Sé que es Mi mente Dice No ¿Verdad? Cantábamos Este canto hoy Pues Sara Se identificaba Perfectamente Con ese sentir Porque era una mujer Desesperada Una mujer Estéril Frustrada Insatisfecha Como persona Como mujer Y aunque Dios Le hizo una promesa De que tendría un hijo En su vejez No tuvo suficiente No tuvo la suficiente fe Para esperar A que Dios Obrara a su tiempo Y a su manera Y a Agar La esclava Nadie le dio a escoger Si se juntaba Con un hombre casado Con un señor De más de 80 años Agar No tuvo opción Agar Era esclava Es más Su ama No le estaba No le estaba pidiendo Un favor Le estaba dando Una orden ¿Alguna vez Has tenido que hacer Algo Que te mandan a hacer? Tú no quisiste Aquel divorcio Te llevaron Arrastrando A la corte O quizás O quizás Fue al revés Te llevaron Arrastrando Al altar Para casarte La Biblia No registra La reacción De Agar Pero sabemos Que se sometió A la voluntad De Sara Sara Era la líder De las mujeres De la tribu Y Agar Le pertenecía A Sara Como su esclava Era su propiedad Y bueno Agar Queda embarazada En cuanto sabe Que va a tener Un hijo De repente Cambia su actitud Hacia la señora Sara Y Sara Se arrepiente Mil veces De haberla incluido En su círculo Íntimo Pero Sara Recordemos No tuvo la fe De creerle a Dios Cuando él le prometió A Abraham Que sería el padre De las naciones Y ahora Sara Le echa Toda la culpa Al esposo Le dice Ya ves Por tu culpa Estamos en esta situación Haz algo Haz algo Y Abraham Le aclara a Sara Que las mujeres Dentro de la tribu Están bajo Su cargo Y esta esclava También En otras palabras Abraham Se lava las manos Y dice la Biblia Que Sara Le hace la vida Pesada La humilla La humilla A la esclava Embarazada La humilla Para que se le quite Lo a la tiva Porque eso es lo que Quiere la gente Cuando humilla A alguien Quieren ver un cambio De actitud Un cambio De comportamiento En esa persona Pero lo que consiguió ¿Saben lo que dice Dice la Biblia Ahí en Génesis 16 Que Agar Clamó al cielo Clamó al cielo Pegó el grito Al cielo Y dice la Biblia Que Dios la escuchó Génesis 16 Del 7 al 13 Dice que se le apareció El ángel de Jehová Y cuando vemos Esta terminología El ángel de Jehová Mencionado En el Antiguo Testamento Es lo que llamamos Una Cristofanía Una Cristofanía Es un término Que quiere decir La aparición De Cristo En el Antiguo Testamento Él es otro Nombre de Cristo Y dice así Génesis 16 Versículo 7 Y la yo El ángel de Jehová Sea el Señor Junto a una fuente De agua En el desierto Junto a la fuente Que está en el camino De Shur Y le dijo Agar Sierva de Sarai ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió Le dijo la verdad Huyo De delante de Sarai Señora Y le dijo El ángel de Jehová Vuelvete a tu señora Y ponte su misa Bajo su mano Le dijo también El ángel de Jehová Multiplicaré tanto Tu descendencia Que no podrá ser contada A causa de la multitud Además Le dijo el ángel de Jehová He aquí que has concebido Y darás luz a un hijo Y le llamarás Su nombre Ismael Porque Jehová Ha oído Tu aflicción Y ahí va Y describen Cómo será Ismael Dice que será un hombre Fiero Un hombre bravo Y que su mano Estará contra la gente Y todo el mundo Estará contra él Está describiendo La nación Árabe En su prueba Miren esto Agar tiene un encuentro Con Dios Y recibe dirección Mi hermano Mi hermana Mi amigo Mi amiga Que me escuchas ¿Te sientes como Agar? ¿Te encuentras En algún desierto? ¿Tratando de encontrar La sabida O el camino Correcto? ¿Has clamado A Dios? ¿Tienes la lengua Seca De tanto Clamarle a Dios? ¿Por una salida? ¿Por una señal? Quiero decirte Que Él te ha oído Él te ha oído Ha visto Tu aflicción Y está aquí Está aquí en esta noche Para darte dirección Te está hablando A tu espíritu Para darte dirección Y bueno Agar Escucha la palabra Obedece la palabra Y se regresa Para con Sara Y le nace un hijo A la esclava Le pone Ismael Y de repente Sara y Agar No salen de acuerdo Se odian Ahora sí Agar Se cree mejor Que Sara Porque ella es madre Le ha dado un hijo A Abraham Y Sara Le agarra Un resentimiento Hacia ella Y viven De esta manera Imagínense Bajo el mismo techo Viven de esta manera Dentro de la tribu Por catorce años Pero el Señor Que es fiel Que le había hecho Una promesa A Sara Y a Abraham Catorce años Llegó la promesa Pero llegó La promesa Y Sara Sale embarazada Y le nace El hijo De la promesa Isaac Y ahora Abraham Tiene dos hijos Ismael El hijo De la esclava E Isaac El hijo De la libre Uno que nació Por solución Humana El hijo De Agar Y el apóstol Pablo Usa este escenario Esta escena Este caso De la vida real Para mostrarnos Ahí en el libro De Gálatas Capítulo 4 Versículo 24 Que Agar Y Sara Representan A dos diferentes Dispensaciones Dos diferentes Pactos Que Dios hizo Con su pueblo El hijo De Agar La esclava Representa La ley Que fue dada En el monte De Sinaí Y a la esclavitud Que viene Con que viene Es que la gente Que trata De ser salva Por medio De la ley Está bajo La esclavitud De la ley Se está tratando De salvar Por un esfuerzo Humano Bueno Si guardo Ciertos días Si adoro En cierto lugar Si me visto De cierta manera Cuando sabemos Que es La circuncisión Del corazón La aceptación De Cristo En nuestro corazón Lo que nos salva Dice De eso está hablando El apóstol Pablo En Gálatas 5 Cuando dice Que Cristo Nos dio la libertad Para que seamos Libres Por lo tanto Manténganse Ustedes Firmes Dice el apóstol Firmes En esa libertad Y no se sometan Otra vez Al yugo De la esclavitud Porque si lo hacen Entonces Cristo no les sirve De nada Así dice Capítulo 5 De Gálatas Ustedes Los que buscan Quedar Libres De la culpa Cumpliendo La ley Se han apartado De Cristo Y se han apartado Del amor De Dios Eso es lo que Representa Agar Y el hijo Los hijos De Agar La esclavitud A la ley El antiguo Pacto Más el otro hijo Que nació Con la promesa De Dios El hijo De Sara Representa La libertad En Cristo Y quizás Uno piensa Que Dios Se tarda En cumplir Las promesas Pero fiel Es el que Lo ha dicho Y lo cumplirá Dios le cumplió A Sara Le cumplió A Abraham Y dice La Biblia Que Que un día El hermano mayor Ismael El hijo De la esclava Como el big brother Que era Estaba molestando Al hermanito menor Y eso Puso bravo A Sara Esto fue el último Ya Me llenó La copa Estaba hasta el copete Y le dice Al esposo Haz algo Tienes que deshacerte De esa mujer Y de este error Lo más pronto posible ¿Y saben Lo que hizo Abraham? Abraham le hizo caso A su esposa Tomó Un pedazo De pan Un cuero Lo llena Con agua Se lo da A agar Y la corre De la casa La despide Sin hacerse cargo De ella más Casos De la vida Real Una madre Soltera Que nunca Buscó Esta relación Un niño Inocente Hijo De una unión No bendecida Una Una joven Asustada Sin familia Sin familia Cercana En quien apoyarse Rechazada Con tu hijo Por la supuesta Familia Como ven Y dice la Biblia Que Agar Dejó al niño Bajo de una sombra Y se fue No lejos De ahí Pero es que ella No quería ver Cuando muriera El niño Y ahí Empezó a llorar Sentía que se moría Porque no había salida No había agua No había dirección Estaba perdida No sabía No sabía Cómo se iba A solucionar Este problema ¿Se ha sentido Así alguna vez? Pero Dios Escuchó El clamor De aquel Niño Y dice la Biblia En Génesis 21 17 18 Dios Oyó Los gritos Del niño Y llamó Agar Desde el cielo Y le dijo ¿Qué te pasa Agar? No tengas Miedo Ya escuché Los gritos Del niño Anda Levántalo Y tómalo De la mano No morirá Pues sus descendientes Llegarán A ser una gran nación Una vez más En aquel desierto Cambiaron Sus circunstancias En primer lugar Dios le habló Dino palabra A su vida Cuando más Lo necesitaba En esta noche El Señor Te manda palabra A tu vida Quizás estás Como Agar Necesitas palabra A tu vida En este momento El salmista Dice Envió Su palabra Y los Sanó Los salvó De su ruina Otra versión Dice Los salvó Del sepulcro Estuvo ahí Los que te rodean sobre tu vida hay promesas sobre tu llamado y cada uno aquí tenemos llamado quizás no sea detrás de un púlpito pero tenemos llamado donde Dios nos haya plantado Señor yo quiero ser mejor padre, ayúdame quiero ser mejor madre, mejor abuela mejor estudiante, mejor patrón mejor trabajador mejor ministro mejor hijo Dios ha visto nuestro corazón, ha oído nuestro clamor y hay promesas sobre tu llamado sobre tu vida, sobre tu ministerio aún sobre tu familia creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa esa es promesa del Señor y Él es el que te escogió sabiendo la vida que llevarías y que llevaría Efesios 2 del 4 al 6 Jesús dice pero Dios que es grande en misericordia por causa del gran amor con quien nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo por gracia somos salvados y con Él nos resucitó y con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús es por su gracia que somos salvos es por su gracia que tenemos la posición que tenemos y deja que te digo algo de esa posición hay diferentes rangos en el mundo espiritual Efesios capítulo 6 nos habla de que nuestro enemigo escuchen esto nuestro enemigo no es sangre y carne sino que hay diferentes niveles diferentes rangos de maldad y los detalla los nombra dice Efesios 6 12 nuestra lucha no es contra sangre y huesos sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinievas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes pero saben que nosotros estamos sentados en esos mismos lugares celestes y hay quien da la cara por nosotros estamos en buena compañía dice que Cristo Jesús está con nosotros Aleluya es por su gracia que Él nos ayuda y saben que claramente vemos la gracia de Dios en esta historia Cristo encuentra a Agar una esclava ni siquiera es creyente la encuentra en el desierto la primera vez y deja que ella lo vea es más ella nombra el pozo por nombre de que Jehová a quien he visto y me ha visto el Señor permite que Agar lo vea y la segunda vez le habla desde el cielo las dos veces perdida en el desierto Dios la rescató y así hará por todo aquel que clame a Él si Dios te muestra la puerta de escape tómana confía en Él tómana a Agar le dijo que se regresara a su Señora y que se sometiera a ella ¿qué te ha dicho el Señor que hagas? ¿por qué no lo has hecho? dice la vida que los pensamientos los planes del Señor hacia sus hijos somos nosotros son buenos no malos para darnos un buen futuro lleno de esperanza y bueno para concluir vemos que esta es una historia muy humana la que hemos visto hoy una mujer embarazada con algo que con alguien que casi pierde la vida en aquel desierto yo quiero decirte que no te afliges más por lo que cargas en tu vientre y no estoy hablando de un vientre literal de la mujer embarazada yo estoy hablando de nosotros como hijos de Dios que Dios ha sembrado metas sueños deseos anhelos en nuestro corazón pero a veces tenemos miedo o huimos y vamos dispuestos a perder decimos no pues no hay manera de que se pueda hacer esto de que se pueda lograr con otro para Dios no hay nada imposible hay sueños impregnados en ti que tienen que nacer no lo dejes morir no tengas miedo acá una madre soltera tuvo miedo y la entiendo pero Dios le dijo que hacer y le ayudó y quizás mi hermano mi hermana te encuentras en unas situaciones no muy ideales en este momento pero Dios que es fiel te guiará y te ayudará porque ha oído tu clamor esta historia si algo nos muestra es lo fiel que Dios es independientemente de la fidelidad de cada uno Sara tuvo fe tuvo fe en Dios pero no la suficiente fe como para esperar que hiciera la voluntad de Dios se le hizo difícil esperar en él y hoy por hoy miles de años después estamos viendo las consecuencias de esa decisión que está pasando con los hijos de Agar los árabes y los hijos de Sara los judíos todavía hoy por hoy en el medio oriente y en todo el mundo estamos viendo las consecuencias de no esperar en él y por algo nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 4 echa fuera a la esclava y a su hijo porque el hijo de la esclava no puede compartir la herencia con el hijo de la libre de manera hermanos que no somos hijos de la esclava sino de la libre si Cristo te ha hecho libre no regreses a la esclavitud de la ley si Cristo te ha hecho libre no regresemos a la esclavitud de la ley que te ha dicho Dios que hagas allí está la salida la puerta de escape a tu situación y a mi situación porque Dios habla y Dios ha hablado ha enviado su palabra dice el salmista que es el hombre que es el ser humano porque lo recuerdas y te preocupas por él porque te tiene en mente y te tiene en su corazón Señor te damos gracias por tu palabra en esta noche y ahora Señor antes de irnos Padre Espíritu Santo yo te pido que ministres tú porque aquí hay personas con verdaderas necesidades tú las has visto algunas personas están caminando en la dirección equivocada están haciendo las cosas al azar hay como salgan oh Padre muéstrales la dirección muéstrales tu voluntad muéstranos Señor la puerta de escape la salida Señor ayúdanos en estos desiertos áridos y secos Señor donde da miedo donde es difícil esperar oh Padre yo te pido que envíes paz que envíes sanidad que envíes una dirección clara Señor a los interrogantes de que tenemos en nuestra vida Señor aclara Señor tú eres un Dios de orden no de confusión anda y reprende todo espíritu inmundo viniendo contra tu pueblo Señor anda y reprende toda confusión que quiera venir a pervertir el Evangelio puro Señor tú nos has hecho libres somos hijos de la libre Señor de tu pacto de libertad en Cristo Señor y Padre rechaza y reprende todo espíritu de esclavitud a la ley Señor gracias Padre por este ministerio de gracia donde aquí se predica la verdad Señor de que somos libres en Cristo Señor de que no hay necesidad de cargar con yugo Señor tú dices que traigamos nuestros yugos pesados y los cambiemos por el yugo tuyo que es dijeron y fácil de cargar Padre en esta noche te traemos nuestras cargas porque mira que venimos cargados y Padre no podemos más necesitamos tu dirección necesitamos tu respuesta Señor necesitamos tu toque de sanidad de restauración Padre de abierto y gracias te damos Espíritu Santo porque estás aquí para darlo porque te dejas ver te dejas tocar Señor gracias porque nos abrazas nos levantas nos fortaleces nos corriges cuando estamos mal gracias Padre en el nombre de Jesús bendecimos esta congregación en el nombre de Cristo Jesús bendecimos estas comunidades en este valle nuestro estado que está tan necesitado de ti Señor Padre mucha gente está con temor en el día de hoy por una palabra que un loco por ahí dijo que iba a ser terremoto hoy Señor ayúdanos a poner nuestra fe en ti en lo que tú has dicho Señor porque tú lo cumplirás a tu tiempo y a tu perfecta voluntad Señor gracias te damos en esta noche si hay alguien que todavía no le ha entregado su corazón al Señor yo no me puedo ir a este lugar sin extender esta invitación yo quiero invitarte a aceptar a Cristo en tu corazón y es tan sencillo simplemente ábrele tu corazón haz esta oración conmigo por favor cierra tus ojos inclina tu rostro y díselo con todo tu corazón Señor Jesús reconozco que soy pecador o pecadora y que necesito tu perdón en este momento te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador y te doy gracias Señor por mi salvación te doy gracias Señor por el perdón de mis pecados te doy gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida te doy gracias Señor por la vida eterna que tú me has prometido y gracias te damos en el nombre de Jesús Amén si hay alguien que recibió a Cristo en su corazón en esta noche felicidades dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando tan solamente un pecador se arrepiente y dice la Biblia que Dios se goza frente a los ángeles también Señor les bendigan si hay alguien que quisiera pasar al altar vamos a dejar el altar hay mucho tiempo de lo que solemos salir más temprano no, no hay problema pasen al altar a eso hemos venido a eso hemos venido no hay necesidad no hay necesidad de andar a la deriva no hay necesidad necesidad de que un hijo o una hija de Dios ande caminando a la deriva el Señor está aquí para ministrar para dar dirección hay pastores ministros diáconos presentes y vamos a unir nuestra fe y orar con las personas si tiene cualquier necesidad en este momento no espere más pase adelante se han conocido ministros por favor alegrada hay hermanos que han venido a platicar con el Señor la palabra de Dios que oremos los unos por los otros oremos mucho por nuestras edades si Señor ayunos no espere más sí ¡Gracias!